Presidenta, por su intermedio, llama la atención la objeción de conciencia del 100% de los obstetras del Hospital San José de Osorno. Atenta contra el derecho a decidir de las mujeres de nuestra provincia, donde, y por si fuera poco, la mayoría de estos médicos trabajan igualmente en las clínicas privadas de la ciudad de Osorno. Es decir, ninguna mujer violada podrá optar por la tercera causal en nuestro territorio provincial. Es así donde me pregunto, ¿qué sucede si una niña violada que queda embarazada de su agresor quiera optar por la tercera causal? Y si además esta niña vive en un sector rural aislada, llegará a su hospital intercultural después de un gran viaje en micro o a caballo saliendo de madrugada de sus hogares. O sea, deberá delatar su tortuosa experiencia de violación en su hospital de su comuna, pero posteriormente deberá ser trasladada desde ahí a Osorno. Después de llegar al hospital San José de Osorno y nuevamente repetir su relato al equipo de acompañamiento y ahí tendrá que ser trasladada más lejos a Puerto Montt. Gracias. Gracias.